Hay veces que prefieres estudiar desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarte. Por eso tu mejor opción es CyberTeachers. Con CyberTeachers tendrás muchas ventajas para aprender o mejorar un nuevo idioma. Por medio de Audit, nuestro programa se personaliza justo a tu medida en los tres aspectos claves. A tu nivel del idioma. A tu profesión o industria. Y a tus objetivos. Disponible todo el año las 24 horas del día. Cursa las lecciones que se deberán completar al 100% para avanzar de nivel. Encuentra contenido para un mejor aprendizaje en nuestros cuatro pilares básicos. Y monitorea cómo avanzas a tu propio ritmo. Contarás con herramientas adicionales como Live Classroom. Salones virtuales donde podrás interactuar con profesores y alumnos de todo el mundo sobre temas de actualidad. El coach en línea te podrá resolver dudas de forma privada. Además, podrás tener una opción adicional de aprendizaje y práctica con las Phone Lessons de Balance. Con CyberTeachers, abre la puerta a un nuevo idioma. Y NO People Logo